¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto para mí darles la bienvenida al sitio web de la Universidad Internacional de Agricultura y Galería. Somos una universidad regentada por los Freitas Dominicos desde hace más de 65 años al servicio de la educación en Nicaragua y en la región centroamericana. Hemos formado a muchísimos hombres y mujeres que hoy sirven con un gran profesionalismo y con un gran nivel en su formación. Somos una universidad que además se reinventa constantemente. De tal manera, si somos parte de una sociedad del siglo XXI, tenemos que brindar también una educación para el siglo XXI. Abrazando los principios de la Carta de la Tierra y también los principios de la tradición dominicana, promovemos entonces una relación de respeto, de cuidado, de tal modo que se vuelva sostenible la vida en nuestra comunidad biótica. Esperamos que al navegar por nuestro sitio web encuentren toda la información necesaria que les impulse y les motive a ser parte de nuestro proyecto.